Hola, ¿cómo están maestras? El día de hoy no hay una canción de bienvenida, pero sí quería comentarles que es un video muy especial porque voy a agradecer a todas las personas que siguen mi página de Facebook, aquí está, y mi canal de YouTube que en realidad estoy muy muy agradecida con todos ustedes porque son parte de esta hermosa familia. ¿Y por qué digo hermosa familia? Porque sé que sin ustedes no he podido de repente llegar tan lejos porque somos muchísimas personas, muchísimos maestros, maestras, madres de familia que somos parte de este canal, de esta página de Facebook. Quiero hacerles una petición y quiero contarles antes por qué es esta petición. La petición consiste en lo siguiente, que puedas darle me gusta a cada video que reproduces. Si te gusta el video, obviamente, y si te sirve de mucho, te ayuda en algo, puedes dejar un me gusta y también si puedes compartirlo. Con esto me estás recompensando, me estás ayudando. ¿Sabes por qué? Porque lo siguiente que te iba a contar es que este canal, esta página de Facebook está monetizada. Yo estoy recibiendo alguna recompensa monetaria, que no es mucho, pero sí es algo que nos puede ingresar a casa. Mi esposo y yo emprendimos este proyecto producto a la acogida que hemos tenido gracias a ustedes. Es por eso que nos esforzamos muchísimo por llevar contenido que realmente les sirva, maestras. Llevar talleres gratuitos, que si todavía no has sido parte, te invito a revisarlos, están grabados. Y bueno, también brindarles mucho material educativo para que ustedes puedan hacer, bueno, de esta educación virtual les sea más fácil. Es por eso que hago todos los talleres y les dejo muchas presentaciones gratuitas para que ustedes simplemente las puedan descargar y las puedan utilizar. Quisiera yo continuar con este proyecto, pero lo que sí les voy a pedir enormemente, por favor, que sigan compartiendo este material. Sigan siendo parte de esta familia. Denle me gusta a los videos, compártanlos, porque esa es la recompensa que ustedes me dan, no solamente a mí, sino también a mi esposo, que es pieza fundamental de todo este canal. Que sí, la verdad que yo no sé muchas de esas cosas. Él me ayuda muchísimo con esto. Y es por eso que quiero recompensar su trabajo. Como les repito, de repente no es mucho, pero sí es gratificante para él y para mí. Que ustedes puedan darle me gusta y darle like a estos videos. Eso también nos ayuda a que podamos recomendar los videos. Si ustedes le dejan un me gusta, recomiendan ese video. Y el mismo YouTube me ayuda a recomendar ese video. Muchísimas gracias una vez más por ser parte de esta familia, la familia del canal de Miss Lucero. Y bueno, yo quisiera seguir adelante, como les repito, con este proyecto, pero necesito que tú también me ayudes, me animes a poder hacerlo. Muchísimas gracias una vez más por todo su apoyo. Y no dejen de compartir. Bendiciones y que pasen un lindo día.